Qué placer en esta tarde recibir a nuestro programa Llegado desde la República Argentina para presentarnos, como les decía más temprano, su nuevo libro Estamos hablando de La Gioconda y Leonardo, lo voy a mostrar en instantes nada más Recibir al doctor López Rossetti en nuestro programa Qué placer, doctor, tenerlo No, Rosario, bienvenido Gracias por la invitación Por favor, bienvenido, un placer para nosotros Es un placer, yo ya les voy mostrando la publicación Les dije, La Gioconda y Leonardo Una historia de ciencia, arte y amor Nosotros hablábamos al comienzo del programa que es fascinante ya el título Y uno no se imagina que la historia de Leonardo la cuenta una de sus obras Entonces se hace más cautivante aún ¿Cómo surge todo eso? Sabemos que hace 20 años que usted es estudioso e investigador de la vida de Leonardo da Vinci Nada más ni nada menos, doctor, pero por favor relátenos usted esta historia No, el tema a Rosario es que siempre me gustó Siempre me gustó hacer personajes de la historia Con Planeta publiqué Historia Clínica 1 y 2 Donde hay 20 personajes de la historia Pero este es uno de los que siempre más me gustó Siempre le di mucha vuelta Y ahora, bueno, lo profundicé mucho en estos últimos años Me entrevisté con el curador de La Gioconda El curador de La Gioconda y los cuentos que piensan de Levián Es el que la cuida Es el que cada tantos años, Rosario, se encarga de un equipo para sacar a La Gioconda Y estudiar su tasa de envejecimiento No hay que olvidarse que La Gioconda es una mujer de más de 500 años sin lifting Y fue una reunión extraordinaria Bueno, pero lo cierto es que en un momento El anteaño pasado estaba mirando a La Gioconda Y me quedé prácticamente A mí se me pasó el tiempo Pero creo que cerca de una hora mirando todos los detalles Y si bien conocía el tema Me quedé ahí, mi señora estaba al lado Y en un momento Que digo, bueno, ya está Me di vuelta y mi señora me dice Ana me dice, ¿en qué pensás? Y dije, ¿en qué la voy a hacer hablar? Quiero que ella cuente la historia de Leonardo ¡Qué fantástico! Entonces imaginé un primer capítulo Donde, porque esta es una narrativa que La Gioconda hace sobre su creador Y yo agrega un ensayo médico En el primer capítulo hay alguien, que todavía no existe Que siente caricias Cuando logra abrir los ojos, se da cuenta que son pinceles Y detrás de los pinceles estaba su creador, que es Leonardo Así ella toma conciencia Y al tomar conciencia Yo, en el resto del capítulo Hablo de qué es el yo Qué es la conciencia Qué es la teoría de la mente Y si me permitís el libro Sí, por supuesto Adelante Y en el segundo capítulo Ella comparte el aire con el atelier Donde Leonardo la estaba pintando Y al compartir el aire Se hace depositaria de toda su historia de vida Entonces, a partir del segundo capítulo Nos cuenta toda la vida de él Pero ella, si bien los datos biográficos son absolutamente ciertos Correctos desde el punto de vista histórico Ella lo cuenta en primera persona Entonces, cuando le pasa algo feo A los cinco años, cuando es separado de la madre Dice, sufro por él Es decir, ella habla en primera persona Pero lo que cuenta es cierto Y yo arreglé con la gente del planeta Porque el libro lo empieza ella y lo termina ella No soy yo Qué fantástico Y cuando ella escribe lo hace con cursiva Y con más margen Excelente Cuando a mí me toca escribir medicina Con respecto a Leonardo Y lo que ella dice lo hago en letra normal En el segundo capítulo Ya ella escribe mucho Todo esto lo escribe ella Que es la historia de Leonardo Pero narrada en primera persona Claro Y yo hago Entonces, siempre digo que Esto es una mezcla de narrativa en primera persona Que la Yoconda, la obra Hace sobre su creador Es una historia Es de ciencia Porque acá se habla de la inteligencia Que es la inteligencia De todos nosotros Los distintos tipos de inteligencia La inteligencia de Leonardo La creatividad de Leonardo La sexualidad de Leonardo Las enfermedades que tuvo Y que pudieron haber estado relacionadas Con su capacidad creativa Era un hombre con trastorno de déficit de atención Con dislexia Era zurdo Escribía de derecha a izquierda Invertía las letras Tuvo un accidente cerebrovascular Algunos accidentes isquémicos transitorios Todo eso Ella va contándole Y yo hago la bajada médica Y sobre el final Ella cuenta algo Que no lo voy a expoliar Pero que es el final Pero el libro lo comienza ella Y lo termina ella Daniel, o sea Que todo el contenido del libro Es real Son datos históricos Son datos históricos Análisis de datos históricos Análisis Exceptuando, por supuesto La voz de la Yoconda Exceptuando la voz de la Yoconda Yo viví, por ejemplo Cuando estaba viniendo Yo vine muchas veces a Uruguay Muchas Y perdí la cuenta Y esta vuelta Cuando venía ahora Para la feria del libro La feria internacional del libro En Montevideo Agarré de la biblioteca un libro Que hacía mucho que no lo leía Entonces Mientras en el viaje En el avión Me puse a leerlo Y está mal que lo diga Pero me gustó Porque al leerlo No era yo Era la Yoconda que hablaba Si la parte médica Si yo me reconocía Pero es como que Ella habla en primera persona Y eso me parece muy lindo Y dejo entrever Una relación de amor Pero de amor creador Obra creada Entre ellos Yo creo que Leonardo Se enamoró de la Yoconda No de la modelo Que se llamaba Elisa Gerardini La esposa de Il Yocondo De Il Yocondo Un comerciante de sedas De la vieja Florencia Que trabajaba para los Medici Era un poderoso Pero yo creo que Él se enamoró de la obra Y nunca se separó De la obra De hecho Cuando él se va De los estados italianos A Francia A vivir en el castillo Que le regala El rey de Francia Francisco I Se lleva a la Yoconda Y la pone en su habitación Y le digo en un momento A Vincent de Debian Que me sentí Cuando estaba en el departamento De arte del Lour Me sentí en el código Da Vinci Porque la Yoconda Es todo misterio El código Da Vinci Y le dije a Delevián Ya terminando la reunión Le digo En el cuarto estaba la Yoconda ¿Vos crees Que la Yoconda Vio morir a Leonardo? Y él se rió Y me dijo En su castellano Porque hablaba castellano Me dijo Me gustaría creer que sí Con una sonrisa Como que lo acompañó en la muerte De alguna forma Relata esa frase Que es magistral Por cierto Del vínculo estrecho ¿No? Entre ambos Sí, a mí me parece Y él también tiene esa percepción Igual que tú Bueno, fue muy lindo Esa reunión con él Porque, bueno Por el nivel de conocimiento Lo que hemos compartido Las preguntas que le hice Las respuestas Y la verdad que me di el gusto De hacer esto Que es una mezcla de narrativa Con datos históricos ciertos Como si fuera una novela histórica Sí Con datos históricos ciertos Y con explicaciones En las cuales Todos nosotros En neurociencia Nos vamos a identificar Con el tipo de inteligencia Con la sexualidad Que es la sexualidad Con la creatividad Con la intuición La curiosidad El accidente cerebrovascular Y un montón de cosas Y Daniel Porque hoy usted Enumeraba una cantidad De De padecimientos Que tuvo Leonardo da Vinci Eso Uno Parecería Creer De que eso Le jugó en contra En realidad Y que hubiera sido Si no después Pero Algo que usted dijo Me hizo traslucir De que no De que en realidad Le jugó a favor Por supuesto Que es una conjetura O análisis Neurocientífico Pero es muy probable Que le haya jugado a favor Ahora no está viendo Mucha gente Y más de una Un matrimonio Una pareja Debe tener un nene Con trastorno De déficit de atención Y dice Uy Pero el trastorno De déficit de atención Es un espectro Muy amplio En el cual Gran cantidad de personas Con trastorno De déficit de atención Tienen por ejemplo Un nivel intelectual Más alto de lo habitual O tienen capacidad Alta de Imaginar Algo que se llama Un nombre raro Pero lo voy a decir Que se llama Pareidolia Y lo digo Porque ahora te vas a reconocer Pareidolia es Construir En una imagen Centridimensional Mental Algo que vos ves En 2D Y que de golpe Te lo imaginas Que es por ejemplo Cuando vos ves Una nube en el cielo Y te imaginas Un perro Un castillo Eso se llama Pareidolia Las personas con dislexia Las personas con trastorno De déficit de atención Tienen mayor Pareidolia También era zurdo Y los zurdos Ustedes los dos Escriben con la derecha Sí 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 Qué difícil Bueno Él escribía de derecha a izquierda Y cualquiera podría No es raro escribir de derecha a izquierda Lo hacen todos los árabes Los israelíes Sí Es cierto No es raro La mitad del mundo Escribe de derecha a izquierda Pero el zurdo Se ve beneficiado Al escribir de derecha a izquierda Porque no borronea Lo que va escribiendo Claro Ah, claro El zurdo Yo cuando empecé a estudiar esto Y más por neurofisiología Me compré Una tijera para zurdos Una lapicera para zurdos Un cuchillo para zurdos Y un cuaderno para zurdos Los cuadernos para zurdos Son distintos El cuaderno para zurdo No tienen El espiral acá Porque les molesta Para escribir Está acá arriba Si yo te doy No lo traje Pero te doy una tijera para zurdo No le puede poner los dedos Te molesta Claro Un zurdo que agarre una tijera Para diestros Le molesta Lo que pasa es que Se acostumbró de chico Pero los zurdos No es casual Que un Messi O un Maradona Sean zurdos La zurdera Da ciertas características En el manejo Del tiempo y del espacio Y de hecho En el renacimiento italiano De donde Es partícipe Protagónico Leonardo Los tres grandes Lo que se llama Digamos La Esa Esa santísima trinidad De artistas Que era Leonardo Da Vinci Miguel Ángel Y Rafael Los tres eran zurdos La zurdera En todos los que estamos Acá en el estudio Y todos los que están En Montevideo Y todos los que están En Uruguay Y todos los que están En el planeta Más o menos Un 10% son zurdos Pero Vos vas a una escuela De artes plásticas Y alrededor del 30% Son zurdos Que increíble La zurdera Agrega ciertas cuestiones De manejo espacial Y eso tiene que ver Con el arte Con el juego de deportes No es casual Que increíble Quiero rescatar Perdón Una cosa antes de irnos Hoy mencionaste Que habéis estado Con el curador De la Yoconda Es el mismo curador O sea Toda su vida Se dedicó estrictamente A eso Es el único Que la atiende Desde cuando la atiende Es un número uno Es el director Del departamento De arte Vincent de Levian Se llama Es el director Del departamento De arte Del Louvre Está en el subsuelo En un lugar Que si vos vas Yo me sentí En el código da Vinci Una cosa Extraordinaria Y hablar con él Si es el curador El que la cuida De hecho Fue el que se encargó De hacer dos restauraciones Anteriores A dos obras Que están expuestas También en el Louvre Que son de Leonardo Que es la Virgen Y el Niño Y el San Juan Bautista Pero cuando Él quiso Y el equipo del Louvre Quiso en el año 19 Que se cumplían Los 500 años Del fallecimiento De Leonardo da Vinci Él falleció Un 2 de mayo De 1519 Y querían festejar Y hacer una cantidad Querían restaurar A la Yoconda Para esa época Y el presidente Macron No lo autorizó Porque tenían miedo Que quede mal Y que podía haber sido Un desastre Sin embargo Un día La van a terminar Restaurando Porque como te dije Al principio Es una mujer sin lifting Y tiene más de 500 años Y está bellísima Como siempre Pero cuando te metes Tiene unos detalles La sonrisa ambigua Por qué se ríe Te da la impresión Hay cosas neurológicas Si vos le mirás Ahí están las imágenes Si vos le mirás La boca fijo Si le clavas la mirada Fijo a la Yoconda Y lo pueden hacer En esta imagen Lo que ven en tele ahora O lo pueden hacer Googlándolo Vos le mirás fijo El centro de la boca Y vos vas a Ah bueno Lo que están haciendo Es extraordinario Mira si vos le mirás La mitad derecha Y si corren la imagen Un poquito más Hacia la punta de la nariz Aunque sea un milímetro Si se puede Si se puede Pero si vos le ves La mitad derecha De la boca No se ríe mucho Si le mirás Si le mirás La otra mitad La mitad izquierda Fantástico lo que hizo La producción Se ríe más Ah claro Ah es cierto Ahora mirame a mí Si vos me mirás fijo Y mi mitad derecha Que es la de ella Se ríe poco Y esta se ríe más Como todo lo que está En mi campo visual derecho Por ejemplo Yo miro para adelante Pero te estoy viendo a vos Tu imagen Se proyecta En mi hemisferio cerebral izquierdo Y tu imagen Rocío Se proyecta En mi hemisferio cerebral derecho Ahora bien La mitad derecha De ella Derecha De ella Derecho De ella Se proyecta Sobre este lado Y casi no se ríe Pero la mitad izquierda Se ríe un poco más Cuando yo integro Las dos imágenes Me da esa sensación De sonrisa ambigua Ah Ahora si la producción Puede poner de vuelta La cara de la Yoconda Te digo Algo más Que lo pueden hacer A través de la tele Sí O en casa si quieres Visualizar su imagen Si ahora pueden poner La imagen de la Yoconda Si vos mirás fijo La boca de la Yoconda Vas a ver Esa sonrisa ambigua Están por No, no te va a problema Cuando la pongan Pero mírame Cuando vos me mirás a mí Si me mirás la boca Si es más o menos asimétrica Vas a ver esa ambigüedad Pero si en vez de mirarme la boca En la Yoconda Mirás el entrecejo Clavas la mirada acá Mirá Ahí ves Ahí la están poniendo Si vos clavas la mirada Mirá Hacete ejercicio Rocío Mirá ya en bonito Mirá Sí Vos mirá el centro de la boca Y es como que se ríe un poquito Concentrate Pero ahora Lleva tu mirada fija Al entrecejo Es decir Entre los dos ojos En la nariz arriba Y manteniendo tu mirada En el entrecejo Con tu visión periférica Sin dejar de mirar el entrecejo Tomá percepción De la boca Y vas a ver que se ríe más Ay sí Total Yo pensé eso Para mí se está riendo más Y que yo no digo nada Eso es porque apela A un fenómeno neurobiológico Que tiene que ver Con ciertas neuronas Que ciertos receptores Retinianos Que ahí lo explico Leonardo hizo esto Y muchas cosas más En esta creación Y ni hablar de lo que hizo Por ejemplo En el hombre de Vitruvio Ni hablar de lo que hizo En la última cena Vos pensá que Leonardo Le dio de cenar a Dios En la última cena Y cada uno De los que estaban en la mesa Pero todos O sea Desde Bartolomé Santiago el menor Andrés Judas Pedro Juan El rostro de Jesús Tomás Santiago el mayor Felipe Mateo Tadeo Y Simón El celote Todos tienen Una expresión Propia Que él le dio Y cuando la analizás Es una genialidad Que genial doctor Ha sido un gusto Tenerlo En nuestro país De visita una vez más Para traer Esta formidable publicación Que seguramente Estará en manos De todos ustedes Porque ya están Todas las librerías Daniel Un gusto Cuando vuelvas Por favor Esta charla La tenemos que tener otra vez Muchas gracias Muchas gracias Por la visita